Saludo al nuevo ministro de las comunicaciones, curiosamente el ministro Mauricio Liscano informó en simultáneo que estaba en una larguísima reunión con el presidente hablando de los temas prioritarios de su cartera. Ministro Liscano, buenos días y primero que todo, felicitaciones. Buenos días, Julio, muchas gracias, saludos a todos los oyentes y a su mesa de trabajo. Ministro, ¿quién va a ser el nuevo director de RTBC? Llevamos con la radio y la televisión pública sin cabeza desde agosto del año pasado, ocho, nueve meses. ¿A quién va a nombrar, ministro? No, pues Julio, todavía no lo sé. Esa es una decisión del presidente que tendré que consultarla con él. Lo que sí espero es que lo hagamos pronto porque es hora de que el canal público y la televisión pública pues tenga una cabeza, pero esas decisiones de nombramientos pues sí me tomaré unos días, por lo menos hacer un debido empalme, recibir el ministerio. El empalme lo empezamos el día de mañana. La ministra me pidió este día para preparar los informes. Mañana a las ocho de la mañana y durante todo el fin de semana haremos el empalme. Para el lunes, como ya nos anunció el señor presidente, nos posicionaremos todos los ministros en las horas de la mañana. Entonces ahí ya podré formar el equipo con más tiempo y con más calma para tener un equipo pues a la altura de lo que el país necesite y cumplir los retos que tenemos. Señor ministro, usted llega a una cartera que tiene unas necesidades técnicas de primer nivel. No quiere decir que usted tenga que ser un experto en telecomunicaciones. Usted lo que tiene que ser es un ejecutor. Tuvimos unos problemas con la conexión de Internet por el famoso escándalo de centros poblados para varias regiones del país. Vienen los temas satelitales que están pendientes. Hay muchos temas que son de alto contenido técnico y usted pues en esos temas no tiene ninguna experiencia. ¿Usted ya tiene pensado quién va a ser su viceministro o su aliado para estos temas técnicos en su paso por esta cartera? No, no tengo mucha experiencia, digamos, en el sector como... Trabajé en el Ministerio de las Comunicaciones. Fui asesor de la ministra Martelina Pinto de Jara hace muchos años cuando arranqué mi vida pública. O sea, vuelvo al ministerio en los últimos cuatro años, pues, de mi vida académica me dediqué a los temas de tecnología. La maestría que hice en el MBA en MIT fue nada más y nada menos que con énfasis en tecnología. El visiting fellow que hice también en MIT lo hice con énfasis en tecnología. La tesis de Harvard la hice precisamente de cómo el país podía crecer al 6 o al 5% y hacía un énfasis en tecnología. Entonces, es un tema que no solamente me apasiona, sino que lo he estudiado. Y por eso es de los temas, inclusive, con los que siempre he tenido, digamos, un buen diálogo con el presidente. Pero usted tiene razón. El gran reto del ministerio, y así lo hablé ayer con el presidente y de lo hemos hablado, digamos, durante el empalme y en la campaña es conectividad. Colombia tiene que dar un gran salto en conexión, especialmente en banda ancha y especialmente en las zonas apartadas del país, en unas donde se podrá usar, como usted lo dice, satélite. Lo que pasa es que el satélite, pues, es bastante caro. Hay que ver qué opciones hay para usar internet satelital, que sea mucho más barato y asequible. Incluso ver la posibilidad de que a las personas más humildes, a los niños más pobres, se les pueda dar computadores, con computadores para educar, pero que de una vez vengan con su conexión a internet, donde haya celular y antenas de celular, se pueda usar a través de SIM cards y donde no haya, pues, a ver qué sistema que venga con el computador incluido se pueda conectar a internet satelital. Pero el gran reto nuestro es conectividad. Y ahí habrá que utilizar o las licitaciones de espectro para poner a las empresas con obligaciones de hacer, de que conecten todo el país el mismo fondo de Mintic para conectar el país. O inclusive hay una empresa que estamos, que es pública, que es de ISA. Ustedes saben que ISA, el mayor propietario es Ecopetrol. ISA tiene una empresa que se llama Internexa o Interconexa. Me puedo de pronto fallar ahí un poco en el nombre. Y esa es una empresa pública, de mayoría pública, pues, que tiene, digamos, régimen privado, que tiene mucha experiencia en conexiones. A ver cómo esa empresa también nos puede ayudar. En algunas zonas donde no hay interés privado, pues, porque no es rentable para que nos ayude a hacer conexiones. Entonces, el gran reto del ministerio, pues, que tiene muchos, pero el más importante es que Colombia tiene que tener conexión de banda ancha en la mayoría del territorio nacional. Sí, ministro, quiero preguntarle por algo que sucedió con los puntos Viva Digital y que suele suceder con cada cambio de gobierno, y es que cambia el gobierno, la infraestructura para lograr la conectividad en las regiones es abandonada y el nuevo gobierno empieza desde cero. ¿Cree usted que con el tiempo que le queda en este ministerio de las TIC, usted puede lograr realmente la conectividad en el país, con el poco tiempo que tiene? No, pues, es que no queda poco, queda muchísimo. Quedan más de tres años, dos meses. Obviamente, pues, el presidente es el que decide cuánto tiempo estamos y el pueblo colombiano con los resultados, pero si nos vamos a poner ya con toda la velocidad y con toda la rapididad, como dice Julio, llegamos a ejecutar, hacer las cosas bien, pero también hay que hacerlas rápido, hacer que las cosas pasen, es nuestro lema, para que... Yo sí creo que se puede hacer un alto porcentaje, digamos, en este momento no quisiera decirlo, pero nosotros sí tenemos que hacer un salto muy grande para conectar al país. Se puede hacer, están las posibilidades, no es difícil, como le digo, con las licitaciones que hay del espectro, con los recursos que hoy tiene el ministerio, con esta empresa y con la voluntad política que tiene el presidente de hacerlo. Inclusive en algunas zonas, y él lo ha dicho, y eso no es descabellado, que las comunidades colaboren en las conexiones de última milla, pues, en las conexiones ya, digamos, de las casas, de las comunidades. Yo creo que en una buena combinación técnica y comunitaria y unas buenas decisiones estratégicas, es muy posible que Colombia pueda saltar a 80, un poco más arriba en términos de conexión, de conectividad en estos últimos, en estos tres años que quedan de gobierno. Ministro, usted es un hombre de mundo por sus estudios, como bien nos ha reportado y como figura en su hoja de vida, tiene una preparación académica de primerísimo nivel. Naturalmente, pues, hay cosas que puede que no estén en su espectro académico y en las cuales usted buscará el apoyo, como le pasaría a cualquier ministro. Pero hay un tema que me llama la atención, ¿cómo lo va a manejar? Es que, simultáneamente, yo pensé que usted se iba a hacer política y usted no está ni inhabilitado, ni es un delito hacer que un ministro tenga un origen político. Pero yo pensé que salir del DAPRE a un ministerio, pues, era improbable, porque el DAPRE es un ministerio. Pero así lo aceptó usted y así lo decidió el señor presidente, y le repito, mucha suerte. Pero su casa está adelantando una actividad política regional muy importante. Hay una personería jurídica, ahí están empeñados sus amigos políticos, su familia, ni más faltaba. Ministro, ¿hay alguna línea roja de ser usted ministro y al mismo tiempo estarse jugando para el proceso electoral de octubre su casa política? No, nosotros no vamos. Yo, por supuesto, con esta decisión del señor presidente, siendo esta, y lo digo con humildad, una gran oportunidad para el país, pero también para mí de demostrar precisamente todo lo que estudié en los últimos cuatro años, pero además lo que me he formado para hacer, pues yo dedicaré mis esfuerzos y toda mi fortaleza es a sacar adelante el crecimiento de este sector, hacerlo con transparencia, a mostrar resultados para que el país tenga un buen conocimiento sobre mi persona y sobre el gobierno. Yo no tengo ahora ningún interés en hacer política, pues ese es un tema que, por supuesto, quedará ahí. Es una decisión que ya, pues mi papá o quienes estén al frente tendrán que tomar, pero seguramente eso quedará mucho en stand-by para poderme yo concentrar en lo que el presidente me decía. No, hoy mi prioridad no es política, yo conformaré un equipo y así lo verá el país. Por los viceministros, por los directores, pues eso, no solamente el día de ayer me comuniqué con los rectores de varias universidades, el rector de los Andes, la rectora, perdón, el externado de la Universidad Nacional y les pedí que, por favor, me enviaran los mejores perfiles que tenían. Estábamos revisando también ayer personas que acompañaron, digamos, la campaña y que tienen la experiencia en estos temas y vamos a traer un equipo de primer nivel. Seguramente la gente que lo esté haciendo bien también se va a quedar. No hay ningún ánimo de persecución en el ministerio, no he llegado, luego no conozco las personas. Igual que los viceministros escogerán y aquí vamos a hacer un equipo de talla mundial para responderle al país con las expectativas que tienen. Este es un sector muy importante. Colombia solo dará un salto, y lo digo con conocimiento de causa, un salto en el nivel de desarrollo en la medida en que la tecnología sea la pieza angular del desarrollo. Entonces, eso es lo que nos hemos formado, eso nos hemos preparado y ese es el reto que vamos a cumplir desde el ministerio. De hecho, le cuento, por ejemplo, nosotros desde el DAPRE, yo venía por instrucciones del presidente hace seis meses trabajando muy sigilosamente y ahora pues ya lo vamos a hacer coordinando con el Ministerio de Educación y con el Ministerio de Tecnología y en su momento con Alejandro Gaviria cuando era ministro, la posibilidad de desarrollar en Colombia y yo venía allá, yo había ido a Malasia, había estado en Estados Unidos varias veces y en Singapur para construir un centro de desarrollo de investigación con capacidad académica. Y hay un artículo en el Plan de Desarrollo que así lo trae, yo llevo seis meses haciendo los contactos para que en Colombia se crea un centro de desarrollo, de investigación, pero más que investigación de desarrollo, de hacer prototipos, en tres temas muy importantes en los que Colombia tiene que empezar a cambiar la narrativa. Uno es la construcción de semiconductores o de microchips, que hoy el mundo tiene un rezago en esta construcción, empezar con unos más sencillos. Hoy Taiwán y Malasia son líderes en la construcción de estos semiconductores. Bueno, China pues que es parte de Taiwán, Taiwán que es parte de China, perdón. Y en el tema de bioeconomía donde con la diversidad que tiene Colombia se puede explotar y hacer unas investigaciones muy importantes para la industria farmacéutica y el tercero es el transición energética. Nosotros tenemos que empezar a construir aquí los paneles solares, las baterías, muchas cosas que se pueden hacer para el sector y entonces en conjunto con la ministra que ayer estuvimos hablando, la ministra electa de Ciencia y Tecnología, con la ministra de Educación, vamos a sacar adelante este centro de desarrollo que le cambiaría a Colombia la narrativa. Ese fue el éxito de India hace 50 años, que creó cinco tipos de centros de estos de investigación y cambió nada más y nada menos que hoy India es un potencio mundial en ciencia y tecnología. Entonces yo creo que Colombia tiene que coger ese camino y el presidente me mandó este mandato y ese va a ser mi gran esfuerzo. Es como la tecnología y este ministerio juega un papel, pero también otros, para que podamos hacer de la tecnología el verdadero cambio. Colombia, si usted lo mira objetivamente, ¿qué es lo que realmente produce y exporta desde hace 50 años? Pues café, flores, petróleo, son productos básicos casi que commodities y hay que concentrarnos en productos más elaborados de talla mundial que realmente cambien la narrativa de desarrollo del país y que por supuesto podamos dar datos tecnológicos. Ahí vamos a presentar el plan de desarrollo, un artículo para el tema de programadores. Colombia tiene que hacer un esfuerzo grande, no solo en matemáticas para la educación básica, sino en programadores. Tenemos que con el SENA y con el ministerio vamos a masificar la cátedra de programación. Los niños en Colombia tienen que aprender a programar y ese es cambio de la narrativa para que Colombia esté salto tecnológico y desarrollo. Señor ministro, nuevamente un saludo, mucha suerte y ojalá que muy pronto demos el salto tecnológico que tanto nos han anunciado y con usted se pueda cumplir. Muchos éxitos y gracias por estar en la W. Ojalá, ministro, un abrazo.